Tenemos en pantalla también a nuestro entrevistado, estamos hablando con Cristian Honschulz Hausmann. ¿Lo dije bien? ¿Lo pronuncié bien? ¿Honsmann? ¿Está bien? Perfecto, buen día Carlos. Perfecto, mejor imposible, mejor que yo. Bueno, el gerente general de Merck aquí en la Argentina. ¿Trabajando desde dónde, Cristian? Estoy en la oficina en este momento, somos una actividad esencial, así que en este caso, bueno, este nos toca a algunos también estar presencialmente en la oficina, aunque gran parte está trabajando desde su casa, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Bueno, nosotros como esenciales también, yo estuve trabajando mucho tiempo en la radio, pero desde hace unos cuantos días, por un temita de primero que empezó con un pie que me dolía un poco, me quedé y me acostumbré, y ahora bueno, la tecnología nos permite salir de acá. Absolutamente, sin duda creo que es un acto muy responsable también, que todos los que podemos también, de alguna forma, estemos en casa cuidándonos. Bueno, y a ver, estamos hablando de un laboratorio que cumple 90 años en la Argentina, en este 2020, ¿verdad? Así es, 90 años en una vida de 350 años en el mundo, ¿verdad? Cuando se crea en Alemania, así que tenemos, digamos, el honor de ser el laboratorio farmacéutico más antiguo del mundo, aún así, en punta en ciencia y tecnología, pero sí estamos instalados hace 90 años en la Argentina, trabajando en distintas áreas de negocios, particularmente, yo diría que en ciencias de la vida, que podemos agrupar alguna de ellas, que están muy ligadas a trabajar con la ciencia, con la investigación, con investigadores que hoy en día, por supuesto, están trabajando a toda máquina, tratando de encontrar respuestas y soluciones a esta pandemia que nos ataca, como también así, de alguna forma, asistir a otras industrias, ¿no? Como es la industria de alimentos, de bebidas, de otras tecnologías, de producción de otros medicamentos, somos líderes también en productos para control de calidad, de otros fármacos, así que también asistimos a los que son también en nuestra área, otra área de negocios competidores, y también en este punto, tenemos nuestra área de farma, de biofarma, farmacéutica, en la cual tenemos muchos productos particularmente para oncología, para enfermedades neurológicas, inmunológicas, también ayudamos a traer vida al mundo con nuestra área de fertilidad, ayudando a los médicos fertilistas a lo que es la fertilización en vivo, en este punto, y también en hormonas de crecimiento, en la cual ponemos nuestra tecnología. Así que, claramente tenemos en este momento, y en esta pandemia, un rol protagónico. Por supuesto, me imagino, y justamente estábamos hablando hace un ratito con un doctor que nos acompaña todos los días en nuestras transmisiones, y también algo que venimos batallando desde el comienzo de la cuarentena, que es la cuestión de no descuidar el resto de los temas de salud, porque parece que, tal vez, no sé si fue un defecto de la comunicación, o se dio así por la desesperación de la pandemia, pero hemos tenido como una exclusividad en el tema coronavirus, y mucha gente se ha olvidado del resto de su problema de salud, incluso hablaba nuestro doctor de la vacunación de los chicos, que ha bajado sensiblemente, ¿no? Absolutamente. Yo creo que en esta pandemia, que prácticamente yo creo que nadie de los que está vivo el día de hoy ha sufrido situaciones particulares, uno va aprendiendo también sobre la marcha, y tal vez, focalizado mucho en controlar el problema de la pandemia, van apareciendo nuevos efectos colaterales. El tema es que cuando uno se situó en marzo, realmente era un poco difícil prever que esta situación iba a durar en el mundo, y particularmente en la Argentina, tanto tiempo hacia adelante. Así que, por supuesto, en un principio la gente fue, de alguna manera, priorizando la seguridad de no moverse de casa, y también ver cómo el sistema de salud iba a responder para los casos que pudieran aparecer de coronavirus que necesitaran atención de urgencia. Entonces, fue una mezcla entre la gente que se retrajo, y también el sistema de salud que quiso estar disponible para afectar esta pandemia. Entonces, claro, a la luz de lo que vemos hoy, empiezan a aparecer otros problemas, otros trastornos, y se ven ahí, en enfermedades cardiovasculares, y en diabetes particularmente, situaciones extremas. Tal vez otras patologías, como patologías oncológicas, han tratado de mantener estos tratamientos, porque ahí el tiempo, por supuesto, es extremadamente importante. Bueno, usted, Cristian, o nos tuteamos, Cristian, nos hablabas de los aportes que ha hecho Merck, en cuanto a detección del virus, sé que hay todo el desarrollo de kits, de diagnósticos reactivos, ha trabajado mucho en eso, ¿no? Claro, yo dividiría esto en tres partes. Una parte es trabajar en lo que significa el diagnóstico, es cómo diagnosticamos la presencia del virus y cómo también ayudamos que en este diagnóstico se pueda caracterizar este virus para ser entonces parte, materia prima, fundamental para desarrollar las vacunas. En esa parte, por supuesto, nuestros reactivos son pioneros. En el mundo hay al menos 35 soluciones de testeos de diferentes características que usan productos de Merck. Y esto en Merck es muy importante porque se ha puesto como prioridad absoluta ante cualquier otro desarrollo en este punto. Después está la etapa que ahora, sin duda, ocupa el 90% de los medios cuando hablan de coronavirus y salud, que es el tema de vacunas. En la prevención y en la producción de vacunas, Merck, en su área de ciencias para la vida, tiene a su cargo la producción de una parte muy importante de ese proceso. No vendemos la vacuna, pero sí estamos en medio de ese proceso en más de 46 propuestas diferentes de vacunas que distintos grupos de laboratorios o grupos científicos están desarrollando. Entonces, nosotros tomamos esa parte que se utiliza para poder potenciar el virus y hacer una vacuna, y dentro de bioreactores, que es especialidad de Merck, nosotros potenciamos ese producto para que pueda escalarse cada vez a etapas mayores para que finalmente ese producto termine colocándose en una vacuna y esa vacuna pueda finalmente salir a la luz y, por supuesto, darnos una esperanza en esta pandemia que estamos viendo. Así que ahí hay 46 propuestas en las cuales estamos involucrados. Varias de las que están hoy en día en los medios y de las más actuales, particularmente la de Oxford, que surge de una asociación entre Merck y el Instituto General en el Reino Unido, que trabajan ya desde hace mucho tiempo con Merck en desarrollo de nuevas vacunas, y ahora ha puesto todo su potencial para tratar de encontrar esta vacuna que saldrá, esperemos, al mercado próximamente. Y después, por otro lado, está lo que significa el tratamiento de esta enfermedad, que es un tema que muchas veces olvidamos, pero que también creo que es un punto al que hay que tomarle foco porque creo que es una de las salidas probables y tal vez inclusive en algún punto más rápidas de esta pandemia. Y en este punto tenemos interferones que están siendo utilizados en el ensayo de la Organización Mundial de la Salud, llamado Solidaridad. Nosotros hemos donado 300.000 dosis de nuestro interferón para que pueda ser utilizado en todo el mundo. Se está utilizando aquí en la Argentina, en varios centros de investigación, junto con el Ministerio de Salud, con lo cual eso ya está en desarrollo y dentro de los tratamientos que estaban propuestos es uno de los que ha quedado. Por supuesto, hemos donado una cantidad de recursos a distintas organizaciones científicas, a la organización de Melinda y Biggie Gates, que por supuesto, junto con un consejo de empresas, están también tratando de encontrar soluciones de algún tipo terapéuticas para que rápidamente salgamos de este lugar. Y también tenemos un producto innovador de esos que ni siquiera tienen nombre, que solo se codifican en letras y que está empezando en estos momentos con resultados probables a fin de año en esta fase 2 de la investigación, donde son productos innovadores desde el punto de vista inmunológico, porque como sabés, Carlos, gran parte del problema de la infección por coronavirus está en neumonía y esta respuesta hiperinmuna, o sea, el organismo tratando de defenderse finalmente de alguna forma nos perjudica y este nuevo medicamento actúa modelando, regulando ese proceso de manera tal de sacarnos de esta situación en este punto. Así que sería otra de las grandes contribuciones en las que estamos trabajando. Y acá hoy en día creo, lo más importante es, tenemos una cantidad de gente que depende de nuestros tratamientos, desde el 20 de marzo no hemos nunca parado de trabajar juntos, cuidándonos, cuidando a nuestra gente, en este balance entre la seguridad de nuestra gente y de nuestras familias versus la obligación moral, la obligación con la sociedad que tiene alguien en nuestro rubro de seguir proveyendo los medicamentos para los que lo necesitan y los reactivos para aquellos que están de alguna forma trabajando en encontrar esta solución para el diagnóstico o para la vacuna próximamente. Esto nos pasa aquí como nos pasa en el mundo con más de 85 millones de pacientes a los cuales pudimos entregar nuestras soluciones. Bueno, escuchándote, mucha gente que suma preguntas y obviamente la mayor parte está referida a los tiempos de la vacuna, apelando a tu experiencia, si va a llegar masivamente a la Argentina o no, es lo que veo que están en su mayoría preguntando nuestros oyentes. Claro, creo que es la discusión, por supuesto, el que la gente espera con más ansia, pero también yo creo que es importante que quien no está tanto en el mundo de la investigación debe entender que los avances en la investigación suelen ser mucho más lentos de lo que uno quiere, entonces en el fondo no logra tener este ritmo televisivo, el ritmo de seguir a las noticias, sino que más bien toma un carácter literario en el cual estas obras literarias se van construyendo a lo largo de las semanas. Entonces yo diría que la información que nosotros estamos viendo ahora y que sale a la luz todos los días ha sido producto de investigaciones hechas en los meses previos. Hoy en día estamos en una fase de investigación en fase 3, en algunos proyectos, y esta fase va a durar unos meses. Realmente uno tiene la intención, la voluntad, las ganas de que lo que uno empieza termine bien, pero la verdad hay que ser muy prudente también para estar seguros que la metodología por la que llegamos a una solución sea la correcta, tomar los tiempos que se necesitan y finalmente llegar a ese resultado que por supuesto tiene que ser eficaz, pero también tiene que ser seguro, es decir, que la población no tenga un riesgo al utilizar la vacuna. Los ensayos son a gran escala, los tiempos se han acortado infinitamente lo que antes tardaba diez años en una pandemia puede tardar un año, todos indican que a fin de este año o a principios del año que viene habrá alguna de todas estas vacunas que te comentaba disponible y yo no tengo ninguna duda que Argentina va a estar incluida en aquellos países en los cuales la vacuna se recibe, por supuesto, seguramente habría que priorizar en algún punto como es hoy con cualquier otra vacuna, priorizar a los grupos de riesgo para que sean ellos los que primero la reciben, los mayores, los profesionales de la salud que en el fondo están en esa primera línea de batalla y que son con alta posibilidad de contagio pero a su vez con gran necesidad de que puedan seguir atendiendo esta pandemia y después a medida que la situación se va controlando ir hacia las otras etapas de la sociedad pero Argentina tiene un plan de vacunación muy amplio ha sido siempre pionero en la región y ni duda que vamos a tener también en este punto la vacuna disponible cuando esté lista para salir al mercado. Por supuesto habrá que tener la paciencia del caso como siempre decimos que primero se aplicará a los integrantes del personal de salud después a los grupos de riesgo a las personas mayores y bueno en algún momento llegará el resto de la población. Absolutamente creo que eso es muy importante entenderlo y también entender que hay cientos de ensayos clínicos que van a empezar a traer resultados inclusive antes tal vez que la vacuna y de alguna forma pueden cambiar el curso de esta enfermedad. Imagínate Carlos que uno de los problemas graves que tenemos es la posibilidad de que esas terapias intensivas terminen desbordadas y que si uno logra cortar el tiempo de la enfermedad o logra que algunos pacientes no requieran esos cuidados intensivos es tan poderoso como tener una vacuna hoy en día. Entonces la vacuna erradicará en su momento pero también hay que tener este foco en estos tratamientos que han aparecido inclusive algunos de ellos muy antiguos como la dexametasona que tienen décadas en el mercado y que sin embargo han mostrado resultados muy importantes. Y creo acá también importante ver que existe un grupo de médicos que están en el frente de batalla que están todos los días con el paciente en este punto y con el riesgo que esto implica pero hay otros héroes que son un poco anónimos que están un poco por detrás también que es ese equipo de salud que está trabajando en estos casos en investigación clínica ellos están trabajando con nosotros para el futuro entonces aquellos que están en los centros de salud recolectando los datos incluyendo los pacientes en estudios clínicos tienen que tener una precisión absoluta para que lo que obtengamos de ahí como información finalmente tenga la calidad necesaria porque a veces en este punto estamos haciendo como cierto intercambio entre velocidad por calidad y eso es muy importante no perderlo en la investigación científica entonces esos otros que trabajan para el futuro son para mí también personajes muy importantes para que nos puedan sacar de esta situación en el corto plazo. bueno señoras y señores estuvimos charlando todo este ratito con el máximo responsable de una compañía farmacéutica que tiene más de 350 años de historia en el mundo alguna vez hemos contado esa historia con María Laura de la Fuente nuestra querida amiga que trabaja allí en la compañía y 90 años en la Argentina así que agradecemos mucho este momento Cristian que hemos compartido por favor gracias a vos Carlos hasta la próxima muchísimas gracias Cristian Cristian Von Schulz Hausman el gerente general de Merck Argentina que nos acompañó en este ratito aquí en nuestro programa en la otra agenda como siempre con temas importantes que por ahí no están en la agenda periodística del día pero que tienen su espacio en nuestro programa gracias